Tu voz en la noche se fue apareciendo Colándose en cada rincón de mis sueños Busca entre sueco insistentes te quiero Que se apoderaron de mis sentimientos Y el matiz oscuro se fue desprendiendo De mi corazón que era el punto de encuentro Y se iluminó por completo mi cielo Que era el escenario de nuestro comienzo Comienzo de amor, amor eterno Eterno como el mismo cielo Eterno como la palabra Como el infinito, como el soplo del viento Amor, amor, amor eterno Eterno como el universo Eterno un sinónimo que se le puede otorgar A nuestra relación Amor eterno Y el matiz oscuro se fue desprendiendo De mi corazón que era el punto de encuentro Y se iluminó por completo mi cielo Que era el escenario de nuestro comienzo Comienzo de amor, amor eterno Eterno como la palabra Eterno como el infinito, como el soplo del viento Amor, amor, amor eterno Eterno como el infinito, como el infinito, como el soplo del viento Amor, amor, amor eterno Amor, amor, amor eterno Eterno como el universo Eterno un sinónimo que se le puede otorgar A nuestra relación Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno CC por Antarctica Films Argentina